Esto es un poco de furry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién dice que los gatos no vuelan? ¡Suscríbete al canal! Nunca pensé que caminar con digipiernas fuera tan complicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No recordaba que los Border Collie fueran tan extrañamente grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que por allá del 2014 los perros ya sabían conducir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no echamos un vistazo al pasado y recordamos la competencia de baile de nada más y nada menos que Rainforest 2015? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!